hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la misteriosa vida amorosa de ebrusain y akin akinosu todos los detalles se revelan introducción ebrusain y akin akinosu las brillantes estrellas del mundo de la televisión turca atraen gran atención no sólo en las pantallas sino también en su vida privada aquí están todas las incógnitas detalles ocultos y momentos románticos sobre su vida amorosa comienzo primer encuentro los caminos de ebrusain y akin akinosu se cruzaron por una invitación organizada por una famosa productora la pareja que no pudo ocultar su interés mutuo cuando se conocieron se hicieron muy amigos en poco tiempo esa noche fue una señal de que brillaría una estrella primera cita momentos románticos la pareja que tuvo su primer encuentro en un café que conservaba la textura histórica de estambul tuvo un día sencillo pero romántico a quien le regaló a ebru un libro que él mismo seleccionó especialmente este regalo dejó una profunda huella en el corazón de ebru y fue el primer paso de su relación los primeros años de amor una vida alejada de los medios la pareja que prefirió mantenerse alejada de los medios en los primeros años de su relación lograron vivir su amor lejos del ojo público este período lleno de encuentros secretos vacaciones románticas y recuerdos especiales fortaleció sus vínculos primera crisis rumores de ruptura la pareja vivió su primera gran crisis en el tercer año de relación los rumores de separación tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas sin embargo este proceso les ayudó a redescubrir la confianza y el amor mutuo la pareja se reconcilió al poco tiempo y salió aún más fuerte de esta crisis vacaciones románticas rastros de amore brusain y akin akinosu coronaron su amor mutuo con vacaciones románticas en cada etapa de su relación las vacaciones en destinos románticos como bodrum capadocia y parís se convirtieron en los hitos de su amor las fotos compartidas en las redes sociales de estas fiestas fueron muy apreciadas por sus seguidores propuesta de matrimonio un momento de cuento dejada sakin akinosu llevó su amor al siguiente nivel al hacerle una propuesta de matrimonio sorpresa a ebrusain esta propuesta que tuvo lugar en un barco alquilado de forma privada en el bósforo fue verdaderamente un momento mágico para ebrú el anillo que akin le regaló a ebrú en esta noche especial simboliza la seriedad y permanencia de la relación preparativos matrimoniales detalles y preparativos la pareja que prestó gran atención a los preparativos matrimoniales planificó meticulosamente cada detalle de su boda todo tenía que ser perfecto desde la elección del vestido de novia y del traje del novio hasta el lugar de la boda desde las listas de invitados hasta la elección de la música la boda que se celebrará en uno de los hoteles más prestigiosos de estambul era candidata a ser el evento más comentado del año una noche digna de un cuento de hadas por fin ha llegado el gran día ebrú y akin se dijeron si en presencia de sus seres queridos y fans la noche de bodas fue una noche inolvidable donde actuaron artistas famosos se realizaron bailes románticos y las lágrimas se mezclaron con la felicidad las fotografías compartidas de la boda llamaron mucho la atención en las redes sociales luna de miel un paraíso tropical tras la boda la pareja eligió las maldivas para su luna de miel la luna de miel que pasaron en un paraíso tropical con una vista única al océano demostró una vez más cuán sólida es su relación las fotos de la luna de miel mostraron los momentos románticos de la pareja al mundo entero planes futuros vida familiar y carrera ebrusa y niakinakin osu también dieron forma a sus planes para el futuro después de su matrimonio la pareja que planea formar una familia también pretende participar en proyectos juntos centrándose en sus carreras sus fans esperan con gran entusiasmo estos planes resultado el poder del amor la historia de amor de ebrusa y niakinakin osu queda grabada en los recuerdos como una aventura llena de dificultades y felicidad que inspira a muchas personas su relación reveló una vez más el poder del amor y la lealtad esta historia de amor de cuento de hadas será comentada y recordada durante muchos años queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y y y y y